Hola, soy Sara Estrada e interpreto aberta en el Baró de Sevilla con la Orquesta Filarmónica de Toluca. Los invitamos este 25 y 26 de septiembre a que nos acompañen para que se diviertan un rato en familia. Vengan y compren sus boletos, ya están a la venta. Acuérdense que es aforo limitado y los esperamos. Gracias por ver el video.